Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Piscis. Bueno Piscis, pues vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Piscis, vamos a comentar brevemente como introducción, ya saben que me encanta hacer estas introducciones para que tengamos claro que estamos viviendo, o sea, además de la lectura siempre hay un entorno energético, un campo energético del universo, porque bueno, al final de cuentas somos resultado también de un sistema solar, una galaxia, energía que está fluyendo, bueno, ¿qué está pasando? Que venimos de la luna 9 en Aries, como ya se los he dicho en los últimos creo que 5 videos, y curiosamente, y algo que a mí también me sorprendió muchísimo, Piscis, es que viene una luna llena en Libra. Si me saqué de onda, dije, ah caray, una luna llena en Libra luego de una luna nueva en Aries, ¿por qué? Porque Aries y Libra son signos opuestos, o sea, están frente en la rueda astrológica. Esto quiere decir que toda la energía que ha llegado de Aries, mi querida, mi querido Piscis, ok, tenemos que estar intentando, accionando, haciendo cosas para ver en dónde va a entrar esta energía, energía, pero es tanta energía que bueno, se me hace muy coherente que después venga una luna llena en Libra, porque Libra equilibra la energía, entonces, haz de cuenta, le encendieron a la flama, la flama incendió todo, obviamente era una explosión natural, así necesaria, y ya después viene la balanza de Libra para decirte, ok, ya, ya, ya sentiste cómo es el fuego así en su máximo esplendor, ok, ahora vamos a equilibrarlo, esta energía para acá, vamos a ponerle un poquito de energía a esto, a esto otro, y curiosamente, como es una luna llena, obviamente también, se nos está mostrando a través de la sombra, de todo aquello que no queremos equilibrar, de todas esas cosas que no queremos afrontar. Recuerde que la luna llena también es la revelación de lo místico, de lo que no hemos visto, de lo que no hemos hecho consciente, y que en la sombra hay tanto cosas buenas como cosas malas, en la sombra podemos haber dejado oculto y olvidado virtudes, habilidades, principios, recuerdos, bien bonitos, que quedaron ahí en la sombra, pero también ahí dejamos las cosas negativas, lo peor que hemos vivido, las memorias bien fuertes, traumas, etc. Entonces, aquí la luna llena te abre la sombra, te permite ver en la sombra, no con luz, con sensación, con intuición, como la suma sacerdotiza, o como la carta del oscurecimiento de la luz en el Tao, hoy vamos a tocar una carta del Tao para ti, y ahí es donde vas a ver qué es lo que está desequilibrando, desde la sombra, desde lo que no estás viendo, ahora sí lo vas a ver, así que, bueno, para que sepas en dónde poner esta gran energía que comenzó ya el primero de abril, ¿de acuerdo, Pisces? Así que, bueno, dicho esto, ahora sí voy a tomar tus cartas, y también muchas gracias por apoyarme ahí en Instagram y Facebook, se les agradece muchísimo, Pisces. ¡Wow! Creo que es la primera vez que digo tanta información en tan poquito tiempo, hasta yo me saqué de onda. Creo que sí, están canalizando muchas ideas ahorita ustedes, 3, 3, 3. Modo Masters. Fluyan, fluyan, Pisces, porque por eso acaban de cumplir años, hace poco, la temporada pasada fue la suya, y esta temporada de Aries sí la van a disfrutar, se nota, se nota que la están en varios aspectos disfrutando para poder hacer crecer otros aspectos que habían dejado olvidados de su vida, o que ya no los conectaban igual. Ok, Pisces, ya tengo tus 8 cartas, vamos a ver tu momento presente. ¿Ves? Haz de bastos, energía renovada, toma esta energía para renovar lo que necesites renovar. Puede ser desde, me quiero cambiar de color el cabello, cortarme el cabello, la ropa que utilizo, ya no quiero ropa tan apretada, o quiero ropa más ajustada, o zapatos, o no lo sé. Solo te estoy dando ejemplos, así, los que se me ocurren, pero no son cambios solamente en tu aspecto físico, son cambios también en tus rutinas, en tus hábitos, pero muy drásticos. ¿Por qué lo estoy conectando a sí, Pisces? Porque el haz de bastos, a veces, cambia un poco la manera en que impresionamos a los demás, en que, vamos a decirlo, introducimos energía de manera sutil en los demás sin tener que hablar o movernos, esa es a veces la visión también, de lo que se percibe energéticamente. Pero que estos cambios también se estén dando en tus proyectos, que dices, no, 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 definitivamente esto ya, vamos hacia este otro lado, todo este recurso, vamos a dirigirlo hasta hacia esto, porque sabemos ahora que funciona y no lo hemos intentado, o en los estudios, no, 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 ya acabé de estudiar este aspecto en esta ciencia, vamos a pasarnos a esta otra ciencia, etc. Es un cambio dramático en tu energía, Pisces, y lo considero así porque tú acabas de cumplir años, ¿de acuerdo? Carta de Sagitario, ¿se acuerdan que les dije que les estaban llegando ideas? Bueno, la templanza, equilibrar esto también, esto es un poquito, la carta de la templanza tiene mucha relación con la carta de Libra, de la justicia, solo que en este sentido, la carta de la templanza es un equilibro mis ideas, permito que toda esta energía nueva también esté detonando al mundo espiritual, y el mundo espiritual es la conciencia de cómo me siento, y obviamente, por eso es que empecé por el aspecto físico, porque a veces cuando tú te sientes diferente por dentro, lo primero que queremos cambiar es cómo vemos allá afuera todo, ok, cambió mi energía, me llegaron nuevas ideas, me siento diferente, mi energía es diferente, y me doy cuenta que mi energía, mi cuerpo físico, mi mente ya no se siente cómoda con esta mesa de este lado, la voy a girar para allá, ya estos zapatos ya me di cuenta que me incomodan, los voy a cambiar, voy a cambiar las cortinas, voy a cambiar estos libros, ahora quiero leer sobre esto, ahora quiero hablar de esta manera, ahora quiero decir esto que opino, ahora quiero investigar sobre esto, ahora quiero expresarle mi amor a las personas de esta manera, ahora quiero... son cosas que van a empezar a cambiar muy rápido, Pisis, disfruta estos cambios, disfruta estos cambios en tu ser, porque es tu energía que se está permitiendo llenar del mundo espiritual, y el mundo espiritual es tu conciencia, tu propia conciencia de ti hacia el universo. Ahora, aquí también siento, Pisis, que estás despertando de nuevo, mucho amor, mucha virtud, desde ti misma a ti misma a ti mismo, y hacia otras personas, empezará a despertar destellos de luz, de momentos pasados, sí, porque la carta de la templanza es conecto el cielo con la tierra, pero también con la profundidad, y en este sentido, la luna llena el libra, muy probablemente te esté recordando momentos bien bonitos que viviste con ciertas personas, ok, tal vez algunas ya no estén, o tal vez algunas personas estén muy lejos, pero es también revivir esa conexión, ¿por qué no puedo de nuevo? tal vez, mira, ¿por qué no puedo de nuevo? y me empiezan a llegar mensajes, voy a tener que poner modo avión, disculpen, ¿por qué no puedo de nuevo amar, conectarme, relacionarme con las personas? tal vez en mi infancia, en la adolescencia, la manera en que me conectaba, o conectarme con algo que amaba hacer cuando era niña, cuando era niño, y que de pronto lo traigo a mi presente, y digo, uy, guau, qué bonito era esto, y empiezas a complejizar, puede que no hagas exactamente lo mismo, pero vas a sumarle algo que tal vez ya haces, y le vas a cambiar la tonalidad, Pisces, wow, cinco de copas, y dos de espadas, esto también, Pisces, es, es un reconocer, que es lo que te hizo, y literal reconocer, olvidarte de todo esto, sí, tal vez tuvimos que tomar decisiones importantes, por el dos de espadas, tal vez tuvimos que, ok, haz de cuenta, un momento bien luminoso en la vida, y de pronto sucede algo, bien fuerte, que, hace que, llevemos un montón de esta luz a la sombra, o estas, esta energía a la sombra, recuerda, energía no solo lo tomes como luz, sí, porque si hay luz, pues ya no va a haber sombra, ¿verdad? pero a veces esa energía queda detrás de un círculo de sombras, si así lo quieres ver, como un agujero negro, que dobla el espacio-tiempo, y no te permite ver las cosas, es prácticamente eso, y aquí también, te están diciendo, mi querida, mi querido Pisces, tienes que también recordar, no solamente, y esto te lo digo porque ahí está, por el cinco de copas, aquello en donde fuiste feliz, y cómo conectaste con una felicidad muy profunda, muy tuya, muy en tu esencia, también tienes que recordar, qué es lo que tal vez no hiciste, no decidiste, no expresaste, no dijiste, no te atreviste a cambiar en ese momento, no porque vayas a volver al pasado, y a cambiar tu vida a ese punto, porque eso, no, no es necesario, así es nuestra historia, nuestro pasado, sino para que entonces ahora, despiertes ese valor, esa parte contraria, esa energía positiva, de lo negativo a lo positivo, para que ahora en tu presente, empieces a transformar eso, para que te vuelvas a recordar, ok, ya no me puedo permitir vivir esto, fallar así, o caerme así, o que si me caigo, me levanto otra vez, o sea, es un recordar también, la parte profunda, que es prácticamente, la luna llena y libra, de lo que me desequilibra en mi vida, para seguirlo trabajando, y que si vuelvo a caer, en una piedra similar, venga, no pasa nada, me levanto, o ya tengo las herramientas, para que antes de caer, me impulso mucho más fuerte, aquí hay una decisión también, que tal vez tenga que ver, en estos días, con esto, si, porque ya tu energía, es bien diferente, y tal vez vas a tener, que confrontar a una persona, respecto a algo, pero en relación, a decir como son las cosas, la verdad, y simplemente, tu tomar tus decisiones, y tal vez esa persona, tomar sus decisiones, si, es como bueno, ya he cambiado mi energía, ni modo, somos seres evolutivos, y aceptar, que no eres la misma persona, que el año pasado, que hace seis meses, es lo más genial del mundo, es asimilarte, en una nueva configuración, de ideas, de pensamiento, de creencias, de energía, de formas de ser, que te va a permitir, disfrutar la vida, de una manera distinta, no quedar en una monotonía, en un aspecto lineal, aprender también a caer, y decir, venga, ya, ya sentí el suelo, ya estoy aquí abajo, en la sombra, venga, ahora, cómo me levanto, qué hago, para reinventarme, y levantarme, lo más potente, tampoco te estoy diciendo, que, que para levantarnos, tengas que hacer, cosas riesgosas, pero a veces, reinventarse, implica cierto riesgo, no como algo peligroso, no lo tomes así, sino es un riesgo creativo, decir, me atrevo, no me atrevo, a hacer esto, o a expresar esto, decir esto, para cambiar mi vida, siempre y cuando esto, te esté llevando a hacer, algo, que te haga sentir bien, que haga sentir bien a otros, que vaya en amor, en armonía, en evolución, y que sea ético y moral, claro, verdad, no vamos a entrar como en una, espiritualidad un poquito ingenua, que deje de lado, a la ciencia, al arte, a la psicología, a la filosofía, etcétera, de acuerdo, bueno, Pisces, vamos ahora, de dónde vienes, y tu rastro energético, ah, del 2 de copas, y del 3 de copas, ok, en algunos casos, se soltaron, muchas conexiones, con personas, creo que esto, ya te lo había dicho a ti, en una lectura pasada, si, tuviste que, cambiar tu energía, relacional, con las personas, la energía de alguien, cambió, si, y se siente, muy diferente, tú de por sí, cambiaste tu energía, energía, pero la energía de alguien, sí que cambió muchísimo, entonces, esto es, has estado fluyendo muy bien, pero de pronto, ha llegado así, como el momento, de sacar esa espinita, de eso que quedó, para sanarlo, para liberarlo, con otras personas, con amigas, amigos, compañeras, compañeros de trabajo, familia, alguna pareja, o expareja, no porque tengas que ir directamente a hablar con la persona, puede que sea el caso, pero esto es trabajar con tu energía, tu energía, ya se está abriendo de todo esto, pero también estás recordando a muchas personas, con las que has tenido conexiones bien bonitas, y que ok, no pasa nada, si no has hablado con ellas, esa energía está ahí presente, creo que justo la energía de alguien en específico, o de algunas personas en específico, la estás recordando para transformarte tú, recuerda que también para eso, podemos utilizar nuestra memoria, recordar cómo fue la parte luminosa de alguien, obviamente todos tenemos una parte, positiva, negativa, si ser solamente positivos, pues estaríamos en otra esfera energética, no seríamos humanos, verdad, pero estás recordando la luz, la parte bonita de cómo fue, de algo, para entonces, traerlo a tu presente, esa energía, no a la persona como tal, si, y esa energía, volverla a evocar, para fluir de nuevo con esa energía, puede que por ahí, sí que parezca alguien del pasado, pero, no, no está tan presente esto, si es como decir, ok, tal vez yo inicié el año pasado, una relación inició bien bonito, ok, tal vez las cosas se pusieron feas, malas, terminamos, pero ese inicio, esa energía de inicio, de despertar, de conexión, siempre lo puedo estar evocando, si, y el que hayas fallado una vez, de alguna forma, no quiere decir que vas a volver a fallar, Pisces, es también seguir este continuo, ok, si, por algo aquí vas a tener que tomar una decisión, al final de todos estos recuerdos, de este periodo, ¿hacia dónde vas, Pisces? Ah, ocho de bastos, la decisión, de tener que decirle esto a una persona, de que necesitas ir más allá, de los límites, si vas más lejos, Pisces quiere alcanzar algo más grande, quiere intentar riesgos, date cuenta, ¿te acuerdas que hablamos de riesgos? Riesgos, obviamente no te digo peligrosos, o sea, son cosas como, quiero arriesgarme a emprender esto, intentar esto, a crear esto, a estudiar esto, para después intentar mejorar este trabajo, estos estudios, o esto en relación a mi salud, mental, emocional, física, pero ir más allá, de allá de tu zona cómoda, estás intentando ir más allá, por eso aquí el arquero, sabe que su energía va a caer aquí, cerquita, pero el arquero dice, no, 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 yo quiero que mi energía vaya más lejos, por eso aquí estás como tomando una decisión, y lo que te observa Pisces, y esto te va a transformar completamente, la energía, mira la energía ya está transformada en ti, en lo interno ya tienes esa vibración, lo que está pasando es que, esa vibración, nos está trayendo muchos recuerdos, de personas, de conexiones, y que de pronto, podemos decidir, nos quedamos, en la parte fea de lo que me pasó, o en la parte luminosa, no, vamos a traer lo luminoso, la parte negativa, es parte de mi historia, es parte de mis cicatrices, venga, así aprendo a regenerarme, aprendo a no volver a tropezar, y sigo adelante, pero una vez que sano esto, ahí es cuando ya te empiezas a empoderar, para tomar decisiones, así que date el tiempo de procesar, de sanar, porque una vez que te decidas, vas a ir a lo grande, y esto, ir a lo grande, es ahora sí lo que te va a verdaderamente transformar Pisces, la decisión de hacer las cosas, de conectar las cosas, de volver a brillar, e intentar un brillo, y recuerda que ese brillo es como intentar prender el encendedor, que a veces a la primera no arranca, no prende, tenemos que, con fuerza, con determinación, con objetividad, y esto te va a traer a la carta de la muerte, a la transformación total, de tu energía, de tu vida, en tu decisión, esto es tu decisión Pisces, ya, no puedo decir más aquí, esto es tuyo, pero, primero, recuérdalo, sánalo, toma ese brillo, llénate de brillo, pero no olvides también, que si por ahí se te cruza una memoria, de algo que pasó fuerte, también lo asimiles, lo hagas conscientes, para transformar esa energía, tomar tu decisión, ir a lo grande, y transformarte, wow, bueno Pisces, quiero guía de los ángeles para ti, el día de hoy, venga, mi querida, mi querido Pisces, comienza a dar y enseñar a otros, a dar más de tu energía, más de tu nuevo yo, más de lo que eres ahora, porque a veces uno cambia, pero nos da miedo, ir a la realidad, y mostrar eso que ha cambiado en nosotros, sí, siempre pasa, nos da miedo, mostrar a otros, que hemos cambiado algo en nosotros, y es ahí donde, queremos volver a hacer lo mismo, frente a los demás, no, nada de complacer a los demás, de ser como otros creían que éramos, permítete esta renovación, tu misión, tal vez Pisces, involucre a la enseñanza, ya no te limites, y ve por ello que tanto quieres, prepárate Pisces, en este momento, para ser maestra, maestro de Dios, puedes interpretar, la palabra Dios, como universo, energía divina, energía evolutiva, sabiduría ancestral, crea un espacio adecuado, para tu labor, para tu trabajo, para tu proceso, de sanación Pisces, de acuerdo, finalmente, sí, te lo dije, y vamos a sacar una energía, del oráculo del Tao, y respire en Pisces, respire en profundo, ok, ya me salió, aquí la cartita, se quedó aquí, wow, carta 50, carta del caldero, esta carta me ha salido, ya en varias lecturas, por si has estado viendo, lecturas de, de tu signo ascendente, luna, Venus, pues ya verás, que ha salido un montón, es la carta de la alquimia interna, de la transformación interna, de que mi energía, mi manera de pensar, ahora percibe diferente mi cuerpo, y como cambias también tu pensamiento, generas otros neuroquímicos, y como tu cuerpo también cambia, genera otros pensamientos, y así, es un circuito, hay una ciencia que se llama, psico-neuro-inmunología, que es muy importante, que tiene que ver con esto, si lo quieres ver de manera científica, pero está bien padre, porque, es la renovación espiritual, te acuerdas que te hablé, en un punto, que tu conexión espiritual, ha cambiado, que la conciencia, de cómo te sientes internamente, de tus pensamientos, ya está, configurándose diferente, es esto, alquimia interna, pero para que suceda eso, en plenitud, debes de darte un tiempo, de vaciar, todo lo que creías, o crees que eres, para que se llene, de energías nuevas, y eso no es de aquí a mañana, como decir, ah medito 15 minutos, ya me vacié, ya no soy yo, y mañana soy otra persona, no, es un proceso, que tal vez te lleve, todo este mes de abril, de acuerdo, incluso el siguiente mes, pero qué bueno, en este periodo, porque este periodo, es mucha energía, y aprovechar esa energía, para quemar todo aquello, metafóricamente, quemar todo aquello, que ya, no, no se está trayendo nada, bueno, bienestar, ni calma, ni amor, ni armonía, pues que, que se queme, de acuerdo, que se queme, todo eso interno, y quemar, tómalo, como la transmutación, de la energía, que pasa de un polo, a otro, recuerda que la energía, según la teoría, no se crea, ni se destruye, solo se transforma, luego aquí te dicen, rejuvenecimiento, sabiduría del discernimiento, saber que sí, que no, va en mi vida, el siguiente ciclo, contenerme, sí, como, aguántate un poquito, Pisces, de ciertas cosas, para que puedas decidir, con calma, qué onda, qué quieres hacer, y que, sí, esto te va a traer, una maestría interna, de acuerdo, bueno, Pisces, pues, eso ha sido todo, por el día de hoy, de verdad, Pisces, te agradezco, muchísimo tu apoyo, aquí en Instagram, Facebook, digo aquí, YouTube, ahí en Instagram, ahí en Facebook, ya saben que estoy subiendo, nuevo contenido, y también, Pisces, gracias por sus likes, sobre todo, también gracias por sus comentarios, porque ayudan, a darle una reinterpretación, de esta energía, ya que recuerda, que esto es general, tú lo adaptas, a tus situaciones, y también, cuando tú lo adaptas, le ayudas a otros, a reconocerse, en esos procesos, y Pisces, gracias de verdad, por tus suscripciones, o membresías, nos estamos viendo, si es posible, dentro de tres días, o cuatro días, bendiciones Pisces, y ojo con esta luna llena en Libra, que va a ser un shock para todos, pero para bien, para bien, para bien, nos vemos Pisces.